Acontecimientos, obras, triunfos, fracasos, romances, pérdidas, vida y obra de Lucía Bosé. A raíz de su separación, Bosé se prometió a sí misma no volverse a casar, al argumentar que la convivencia es difícil, mata y no tiene caso engañarse queriendo a vivir con un desconocido. Por ello, la actriz italiana solo tuvo un par de idilios amorosos, que no llegaron a ser relaciones formales. Mientras en cuestión económica la pasó algo mal a raíz de la separación con Luis Miguel Dominguín, debido a que el porte monetario de este último era bajo, y por ende no podía cubrir cabalmente los gastos que se suscitaban en el hogar. A lo que Lucía decide retomar su carrera cinematográfica, con el fin de sostener el estilo de vida de sus hijos, con películas como Nocturno 29 de 1968, Somos de Piedra de 1968, Satiricón de 1969, con el gran director Federico Fellini, donde Lucía sale con un pequeño papel de matrona, el cual le valió una nominación a Mejor Actriz Secundaria, en los premios otorgados por el Sindicato Italiano de Periodistas de Sydney. Mientras el filme logró llevarse el premio del Festival de Venecia a Mejor Película Italiana, estuvo nominada a Los Globos de Oro como Mejor Película Extranjera, y en los Oscars en la terna de Mejor Director. Del Amor y Otras Soledades de 1969, en ella Buse encarna a una mujer burguesa, neurótica y llena de insatisfacciones. Un invierno en Mallorca de 1969, a partir de esta década de los 70 y 80, los papeles que realiza son cada vez más pequeños para poder compaginar su faceta de madre y actriz, lo cual no significa que estos sean irrelevantes, al ser estos más arriesgados en comparación a los pasados. Metello de 1970, dirigida por Mauro Polo Nini, donde la actriz obtiene de nueva cuenta una nominación del Sindicato Italiano de Periodistas, en la categoría de Mejor Actriz Secundaria. Seau Boulivert de 1970, Algo Se Arrastra de la Oscuridad de 1971, Asesinato por Motivos Inconfesables de 1971, L'Hospite de 1971, La Casa de las Palomas de 1972, Arcana de 1972, Nathalie Granger de 1972, dirigida por Margarit Duraz, quien ella tiene la oportunidad de trabajar con Jacques Mogot y Gerard Depagdu, la colonia infame de 1972. También en los 70, Lucía comenzó a frecuentar los círculos intelectuales, de los cuales obtuvo la inspiración y el valor para escribir poemas de Somosaguas, siendo publicado en 1972. Tiempo después, este libro caería en manos de Camilo Sesto, el cual se conmovió por la belleza de los versos. Sin reparo alguno, le preguntó a la actriz si podía utilizar alguno de sus poemas para posteriormente convertirlos en una canción. Ella de inmediato accedió. Posteriormente, el poema de Bosé se transformó en una canción llamada Amor, Amar, lanzada a finales de 1972. Después, ambos vuelven a escribir una canción titulada Mi Verdad de 1974. Según el libro de Biografías y Memorias de Camilo Sesto, publicado en 1983, se ventila la posibilidad de que existiera un romance con Lucía Bosé. En dicho libro la definió como una mujer independiente, libre de una personalidad arrolladora. Es una de las mujeres que más he querido y sigo queriendo con más dedicación, como en aquella época en que estuvimos juntos, a la cual conoció en 1971 gracias a un amigo. A partir de ahí se forjó una amistad que luego se transformó en amor. El idilio no duró para siempre. Llegó un punto que la relación se desgastó e irremediablemente terminó. Pero no del todo, ya que continuaron la amistad. Lucía siempre negó tal relación. Lo que sí fue un hecho es que Camilo se convirtió prácticamente en el padrino musical para su hijo, por sugerencia de la actriz, que le pidió apoyo en la composición y producción de los temas musicales para su primer álbum titulado Soy de 1975. Desde el inicio estuvo implicada en la carrera de su hijo creando un club de fans, confeccionando sus camisetas, consiguiendo el calzado ideal o cuidándole cuando estaba enfermo. Ella misma lo definió como su creación, mientras su padre desaprobaba su carrera.